Y ya es hora del vivi, así que, con permisito. ¿Escuché algo por ahí? Luego, luego se detecta quién es borracho. Ese es un detector de borrachos. Se escucha luego, luego el... Se crea un jugo a un néctar. A un néctar, dice, dice. Bueno, saludcita. ¿Y qué crees, Gabo? Traigo dos. A ver, vamos a ver si es borracho o no es borracho. ¡Suscríbete al canal! Bueno, amigos, ¿cómo andan? Muy buen día. Regresamos a la zona prometida, donde el bander va a sacar su macuca. Saludos, chamacones, macuca. Y es la primera marca del Gabo. Bueno, aquí se acompaña el Gabo. Yo hago las cosas al revés. Primero hago las y luego ya los presento. Y tiene una muy buena marca, como la del lunes pasado. Bueno, la vez pasada. La misma lectura de una macuca. Entonces, les estoy grabando esto. Y si saca una macuca, definitivamente le doy las llaves de la camioneta y se va a cuidarla. Porque no puede ser posible. No, no, yo también quiero que sea una macuca. Aparte, ya saben que el que... Que se vaya la camioneta. Que se vaya la camioneta, no. El que encuentra plata, paga los tacos. Ya empezó a brincar más. No me gustó tanto. Hasta 27. Fuera, ¿qué será? Y bueno, ya estamos aquí con nuestros compañeros. El Gabo encontró su primer marca y la está sacando. Vamos a ver qué es. Bueno, pues ya vieron amigos. Regresamos a la zona. Y esperemos que nos vaya muy bien a todos. Me traje los hallazgos de Mazatlán. Porque teníamos la duda del anillo. Si era de plata o no era de plata. Ahorita lo vamos a consultar aquí con mis dos expertos. Bueno, con mis tres expertos también. Porque allá el Garduño también ya está siendo muy bravo para esto. Entonces ahorita vamos a enseñarles. Tengo la duda del anillo. Y tengo la duda de una monedita. Para que nos diga aquí el buen Gabo y el Vander. De qué se trata. ¿Sale? Vamos a darle. Bueno amigos, aquí les vamos a mostrar nuestra primera marca. Es una marca fija. Arribita de los ochentas. Eso me da muy buena espina. Aunque he sacado otras cosillas. Feas con esa lectura. Esto es un número muy fijo. Entonces yo espero. Y de hecho está aquí luego. Yo espero que sea algo bonito. A ver, vamos a darle una escarbadita pequeña. Corcholata. No puede ser posible. Estaba muy fija la marca. Bueno. A ver amigos, aquí tenemos otra marca. Y creo que es buena. Creo que es buena. Un casquillo. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo andas? Bien, bien. Acá con los gordillos. Ah, pero ¿qué tal chamacón es? ¿Qué tal chamacón? Gracias, gracias. Igual. Buenos días. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo andas? Bueno, un casquillito. Es ganancia. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos una... Creo que es una buena lectura. Tal vez sea algo oxidado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No puede ser. Una corcholata colonial. Chale, ¿por qué brinca tanto las numeraciones con estas corcholatas? Ya está la otra parte de ahí abajo. Ya no se las grabo. Déjeles sigo. Les iba a grabar esta marca porque estaba muy muy brincona. pero salió una bala impactada una bala, ahora si ya no vamos a decir ojivas porque eso estaba mal dicho son balas a ver, tenemos aquí una buena marca poquitito brincón es lo único que no me gusta está muy superficial bueno, superficial entre comillas ah miren otra bala otra balita si estaba muy superficial vamos a darle con todo aquí tenemos una buena marca creo que va a ser algo bueno presiento que va a ser algo bueno ya vieron nuestra bobina ya la forré después de que el bander me rompió la bobina la prospección pasada tuve que forrarla entonces vamos a ver qué es lo que hay aquí vamos a ver lo bueno de esta zona me encanta esta zona porque está sombreada está arboladito está muy muy rico y muy bonito muy fresco y para ser diciembre realmente ahorita ya no se está sintiendo se está sintiendo tanto frío ¿qué dijo? que no hace tanto frío me vuelve a trabar maldita sea bueno, a ver vamos a ver qué es lo que hay aquí ahí salió otra bala miren casquillo un casquillito pitan bonito estas cosas este no se ve tan tan deteriorado tal vez no tenga mucho mucho tiempo vamos a darle miren amigos aquí tenemos otra marca pita muy parecido a la otra quiero pensar que va a ser otro casquillo me imagino que aquí exactamente miren a lo mejor por ese ángulo no alcanzaron a ver te brinco pero ahí está pita va igual ¿qué les dije? otro casquillito si no me equivoco creo que es 38 este calibre bueno vamos a seguirle miren un casquillo otro casquillo otra marca igual ustedes que creen que sea que creen que sea pues otro casquillo ahí está otro llevo tres iguales un casquillo dos casquillos tres casquillos y que creen cuatro casquillos y creo que por aquí pitaba otra marca entonces imagino que si era algún revólver si era algún revólver y vaciaron este no sé cómo se llama donde van las balas en los revólver me imagino que son seis seis tiros aquí está el otro aquí está el otro cinco nos falta uno nos falta uno ¿dónde estará? ¿dónde estará? ¿dónde estará? cartuchos casquillos perdón miren la primera ahí están seis 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 ahorita le preguntamos a Garduño si es calibre 38 que yo creo que sí les digo que estos no se ven muy viejos aquí alguien tiró muy bien lo bueno es que aquí es propiedad privada propiedad privada y tenemos permiso ¿y qué creen? ¿qué creen que va a salir aquí? para variar miren 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 vean esto ya me cansé hay un chorro no manchen hay un chorro ya me cansé ahí anda aquí en el gabo o quién es sano es el morralito del amor ¿qué te salió? no ya me cansé de sacar casquillos también no sé a ver ven a verlos son 380 no son 38 son 380 ¿qué diferencia es con el 38? no sé creo que es más corto es muy parecido al 9 milímetros pero es este es un poquito más corto y es el más grande que podemos tener legalmente para defender la calle ¿tú ya encontraste de esos allá? encontré 8 aquí atrás aquí como a 50 metros no pues échenle y no son muy viejos no 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 son modernos yo comentaba en mi video que tal vez alguien compró su pistola y vino a practicar tirándole hacia el cerro hacia algún lugar vacío aquí que está muy solo porque el 380 hace mucho ruido ok entonces como es un lugar muy alejado deben de haber venido a practicar tiro y me imagino que va a haber montoncitos así porque ya descargaron un clip completo un clip completo este aquí cuánto sacaste son no sé apenas de hecho todavía estoy en eso todavía hay más sí creo que todavía hay más sí son más o menos entre 10 12 por magazine por cada cargador pero que entonces cargador o revólver no esto va a ser va a ser cargador cargador vea porque los avienta ajá los avienta al piso el revólver los generalmente se quedan ahí y ya los tira pero mucha gente no los tira los guarda por de recuerdo el revólver si los avienta los debe de aventar como a medio metro hacia un lado el revólver perdón no la pistola la escuadra ok ok bueno pues vamos a seguir sacando casquillitos aquí tenemos otra marquita después de tanto casquillo vamos a ver que hay aquí ya salió bala impactada una bonita balita bueno pues está bueno el tiro al blanco aquí está bueno el tiro al blanco vamos a seguirle aquí tengo una marca muy brincona pero mira nada más la tremenda piedrota que estaba abajo la verdad la marca no me gusta mucho pero me llamó la atención que estaba abajo de la piedra de hecho creo que es esto no esto es otra piedra vaya semejante oyote a ver déjenme descargo más profundo perdón perdón ya se movió a ver ahorita lo tiro hoyo no 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 vean un alambre un alambrito un bonito alambre que sigue más enterrado bueno déjenme sacarlo y le seguimos a ver que nos sale en esta marca está bien incómodo aquí el terreno porque es de bajada vamos a ver que sale será un casquillo será una bala no más mientras no nos salga el acribillado todo está bien otro clomo ok esto no es si esto es un pedazo de una bala ahí encontré los casquillos me imagino que tiraban para acá entonces aquí creo que va a ser zona de balas este vamos a darle vamos a ver que nos encontramos ya se va nuestro amigo garduño tiene cita con la doctora ahí saqué el casquillo ahí sacó una bala completa garduño ahí le rascó y aquí yo tengo otra marca quiero pensar que va a ser otra bala y si es otra bala imagínense tengo que encontrar todas las balas de los cartuchos que encontré entonces esto está bien cañón bien cañón entonces si es una bala con la pena me voy a tener que retirar de esta zona porque si no aquí me voy a llevar todo el día buscando balas buscando casquillos bueno casquillos no casquillos ya los encontré aquí está aquí está la bala miren que les dije estas son los estas son las balas de los casquillos que estuvimos sacando ahí por donde se ve esa llanta ahí adelantito entonces estuvieron tirando hacia acá entonces me gusta la zona pero me voy a tener que retirar de aquí porque si no aquí me voy a llevar todo el día vamos a checar esta marquita de aquí otro casquillo sonaba bonito cóbreme esta esta es más grande y más viejo creo que estas son las de 38 ya ven que yo les decía que hace rato que creo que las otras eran 38 y no nos corrigieron y creo que estas son creo que estas son también grandotas bueno vamos a darle esperemos que ya no sea una bala ya que sea otra cosa bueno pero prefiero balas acorcholatas la verdad miren aquí ya suene de allá ahorita me voy a arrimar allá de aquel lado les voy a contar la historia de ahí de ese lugarcito la primera vez que yo vine bueno la primera vez que venimos venía el Gabo venía el Gabo venía el Vander y en esa zona no me acuerdo le preguntamos al Gabo pero creo que sacó ese día creo que tres macucas sacó dos mondadientes de plata sacaron medallas coloniales yo saqué un anillo y no me acuerdo que otra cosa saqué de hecho igual este videíto se los pongo arriba para que lo chequen pero está bien padre esa zona de hecho seguimos viniendo o siguieron viniendo este por muchos muchos días y todavía empezaron sacaron más y más piezas de plata era una zona de descanso muy muy buena una pull tap no puede ser posible bueno ya se me perdió pero era una pull tap aquí está ok déjenme arrimo para allá para que ya suena digo no creo que haya algo la verdad aquí está bien bien barrido pero vamos a enseñarles la zona bueno pues aquí tengo una marquita y qué creen que va a ser un casquillo van a ver van a decir bueno y si sabes para qué le rascas pues para qué lo dejamos son hallazgos somos detectoristas de metales detectamos metales tesoros monedas lo que sea es nuestro hobby bueno ya se me hace muy profundo como para que sea un casquillo a menos que sea muy antiguo ya no no fue mucho ya salió no me digan que es papel aluminio hijos de su hijo de su ya iba a decir una grosería pero luego me dice el chamaco no digas groserías porque luego ya me anda para editar tus videos pero hijo de su qué coraje da con el papel aluminio bueno vamos a seguirle bueno amigos aquí tenemos una marquita ya tenemos un ratito que no sacábamos ninguna marca da como tono de los aluminios de las pull tabs o puede ser también una bonita moneda que no creo que sea algo bueno porque aquí se la pasó prácticamente tres horas el bander y el gabo allá anda entonces no creo que hayan dejado sobrevivir una marca buena este parecito está aquí enterradita aquí abajo vamos a darle un talachazo un talachazo miren hoy la traigo con los casquillos qué barbaridad qué barbaridad y pensar que aquí estuvo el bander y no la vio me la dejó la marca ya ven no puede ser qué bonita pieza de plata nos dejó el bander el bander ya anda cansado y desesperado porque no saca su macuca miren vamos a hacerle la broma al gabo qué monedita ya enterré la macuca donde me dijiste gabo para que ya vayas a la marca ah estás grabando perdón 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 ya sacó una moneda no puede faltar no puede faltar Josepita perfecto vamos a darle amigos ya tenemos aquí nuestras dos piezas que tenemos duda de que eran de los hallazgos de Mazatlán y aquí tenemos a nuestro buen amigo gabo es el más leído y más inscribido de los detectoristas vamos a que nos dé su punto de vista sobre las dos piezas ¿será plata o no será plata? yo creo que sí es plata yo digo que sí ya ven si es plata y el otro el otro es una monedita o no sé que sea muy desgastada bueno ya muy carcomida quién sabe si se pueda saber qué es lo que es muy desgastada se ve que ya tenía sus años en la arena a lo mejor con electrolisis se pueda ¿pero qué crees que sea una moneda? ¿o puede ser un botón o alguna otra cosa? le voy más como a botón ok pero es que si te fijas está como es que no sé si sea de lo mismo que está manchado se ve como si fueran dos piezas unidas ok entonces está ya muy desgastada pero sí tiene una figurita aquí yo le veo como un leoncito no ok ahorita la checamos déjale doy una fumada a lo que tú fumas y ahorita déjame ver si va león a ver no 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 espérate sécala de perdido bueno pues muchas gracias mi Gabo no de que muy bonitas piezas ojalá muchas gracias ojalá ojalá vamos a ver si si trae si trae un grabadito ahí la verdad pero a ver a ver si se puede rescatar para saber vamos a preguntarle a nuestro amigo el bandero no se nos vaya a enojar porque él es el experto entonces amigo experto cuéntame tú qué opinas de mis hallazgos de Mazatlán déjame una yerbita para que vea el león es que sabe que fuma el Gabo y dice que vea un león de la monedita bueno tú ya habías visto el anillo vamos siendo sinceros tú ya lo habías visto y de hecho le sacaste una foto sí y la foto que dice como .025 o .20 creo que .20 MX bueno ahorita le vamos a compartir la foto que nos haga el favor el chamacón de compartir la foto para ver si es la marca de la plata y esto efectivamente es una moneda yo le doy forma de un snorkel amigo con un caballito de mar bueno muchas gracias amigo hasta luego chale este fuma de la otra de la corriente bueno vamos a seguir amigo porque están bien fumados miren amigos increíble por aquí pasamos los tres y ahorita que viene el Gabo de regreso se encontró con la marca y a todos a los tres nos da un fijo impresionante a mí como de plata la neta 20 fijotototote cerquita de hecho yo nunca había visto eso en mi detector porque marca un 77 fijo no se mueve para ningún lado bueno ya ahorita si porque lo moví hacia adelante pero si aquí es el centro miren 77 fijo no se mueve 20 los misterios de la detección doble orden de tacos no no creo que sea plata 20 a lo mejor va a ser una domedita es que es algo chido es algo chido porque ya cuando no brica en el mío es que ahí está no una lámina una de armónica una lengüeta una lengüeta una lengüeta de armónica pero por aquí hemos pasado yo tenía 10 minutos que pasé por ahí y me senté para que vean cómo es cómo es esto de la detección amigos yo la verdad ya me cansé de me cansó me cansó el el sacar tanto casquillo la verdad si fueron muchos y ya es hora del vivi así que con permisito luego luego se detecta quién es borracho ese es un detector de borrachos se escucha luego luego el a un néctar dice bueno saludcita y qué crees Gabo traigo dos a ver vamos a ver si es borracho o no es borracho no viene se está resistiendo porque lo estoy grabando ya apágale no quiere venir porque estoy grabando irá a querer otra la quieres o no échale 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 y agarra otra esa que te da 14 ¿quieres tú? échame la mírenlo mírenlo lo dejas aquí lo agarramos en la movida lo agarramos en la movida y nomás traigo dos chevecitas no es cierto no hace calor está bien nublado y la neta tenemos un chorro de frío pero somos bien viciosos una no hace daño salud salud y aquel le trajimos un Gatorade porque no pistea le trajimos un Gerber un Gerber de melón está bien porque no quiso George a ver esta marquita nos la está cediendo el Gabo porque el George el chamaco no la quiso y se le cambió la marca por un bote entonces me salió bien caro el cambio ojalá y sea un centenario porque aquí las cervezas están bien escasas yo digo que es como un casquillo tú que dices que es Gabo un botón creo que es una es una bala impactada no es cobre de hecho bueno a ver vamos a llevársela de hecho ya se le se le cayó un pedacito yo digo que es una bala impactada no sé qué digas tú sí plomo plomo el plomo también pinta así verde no es como decir antimonio ok muchas gracias por la marquita no hay que pues hay otra eso ching*** una 22 fijo por favor a ver vamos a ver lo que encontró buena macuca ya no más qué suerte de pelado ching*** no puede ser posible tiene imán para las macucas este hombre creo que las entierra no es cierto no es cierto me ha tocado ver cómo la saca la verdad es que sí sí tiene ese imán como aquel tiene imán para los fierros y la risa es lo que calienta siempre lo he dicho acá al cabo tiene el imán y la actitud para las macucas vamos a seguirle miren aquí tengo una buena marca estábamos viendo que Gabo sacó ahí una marca de 15 fijo en su detector y le pregunté por qué no la sacó y dice que porque no le interesa el puro plata para arriba y vine y me equivoqué y yo le di aquí y aquí me salió no esto es de palcate y también pita acá a ver déjame apagarlo vamos a escarbarle un poquito un poquito a maldita sea vean esto vean esto híjole a ver vamos a sacar la otra marca que no quiso el Gabo que la despreció ¿cuál era? allá donde está ah que bárbaro gracias no más traemos chalán de lujo a ver déjame centrarla bien según eso está aquí ya voy aprendiendo mi Gabo ya voy aprendiendo sí así es bueno hasta lachazos porque lo me va a regañar el Gabo y va a decir fuerte fuerte carajo sigue abajo sigue abajo creo que está un poquito atrás ya salió ya salió vamos a ver si la vemos así no ¿dónde? no la veo estoy bien ah ya la vi no manches estoy bien cejatón conste que esta marca no la quiso el Gabo porque dice que el pura plata para arriba es una monedota grandota ah un peso morelos hey un pesito morelos se fijan lo que es contratar un buen chalán hasta te dice dónde está la moneda y todo te dejan las marcas estamos progresando esto si deja chavos esto si deja vamos a ir a echarle la mano a aquel porque sigue sacando fierrito vamos a ver tenemos una marca fija aquí nada más que esperemos que no sea aluminio ¿qué es esto? aluminio me digan que es aluminio si es aluminio ya ven pídenlo pídenlo y se concede no bueno pero pues hay que ser realistas vamos a darle no no puede ser posible vean esto se iba a sentar el desgraciado y le pasó el detector y sonó y vean nada más sacó otra macuca si es macuca así va si si es oye el llory sabe que tanto están ahorita bien enojados maldita sea ¿por qué? ¿para qué traje al gabo? me hubiera venido solo ahora vamos a limpiarla no no puede ser hemos pasado aquí infinidad de veces ahorita ahí está el brillo luego le sale el brillo ve está bien conservadita abre el otro lado anda feliz chamacón sí sí ahí está encuentro un alambre doblado qué bárbaro qué bárbaro triple triple orden de tacos a ver aquí tenemos una marca de corcholata como la del gabo esperemos que se nos haga es que sacó la otra macuca y a mí me daba no tono así específico de corcholata pero sí muy brincona entonces por eso me dijo el gabo corcholata corcholata pues no no era corcholata chavos era una macuca la que sacó el gabo ya salió la corcholata y ni la vi ajijo alguien la vio alguien si la vio que me avise por favor si está prendido sí ah chihuahua ah chihuahua ah chihuahua se me salió se me salió volando la corcholata y afuera da otra lectura va dan otra lectura sí ya te cambió sí me cambió un poquito ahí está sí está y se te dijo estoy viendo ese gatón no manches corcholata colonial para todos no no puede ser ahora hasta con la finta me traje al gabo miren no les grabé el el hoyo porque me daba muy brincon pero aquí está no sé qué sea qué impresionante créanme que yo vi pasar por aquí al gabo y al vander muchísimas muchísimas veces ahorita y vean esto vamos con un experto para que nos diga mientras la vamos limpiando para que nos diga su veredicto veredicto final eso va a ser ahí no manches amigo una medalla colonial y que va ahí ahí está ahí wow yo los vi ahí a los dos a ustedes ahí pasar ahí hemos estado no manches no manches mi primera medallita colonial esto merece una chevez vámonos gracias gracias qué va a ver déjenme limpiarla bien y ahorita la muestro detector de las corcholatas de este lado me da 20 pero yo acabo de pasar por ahí bien pasé pues sí sí puede ser sí puede ser está sobre los 70 se movió no chon 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 no puede ser vean como esto nos puede marcar igual qué es un pedazo de cobre como de no sé si un fragmento de un anillo eh cobre más le vale porque si voy a ir caminando ya 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 tanta humillación no es cierto la verdad es que aprendemos muchísimo con él muchísimo muchísimo que aprendemos ya no les mostré acá el semejante yo te vi era un clavo clavo pero clavo colonial no sé a ver bueno vamos a ver esta marquita si era un clavo el que me salió y neta si era clavo colonial si dijo el gabo sí sí es colonial ah caray bueno pues entonces si dice el gabo que es colonial es colonial entonces pienso que va a ser un casquillo aluminio 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 maldito aluminio maldito aluminio es una marquita medio rara aquí y con público miren nomás que chulada de becerros qué bonitos becerritos la verdad está rara porque de todos los lados marca diferente a ver si no es una lata no pedazo de lámina maldita sea a ver a ver la última marca aquí porque ya nos vamos hacia hacia allá creo que aquí ya ya se lo acabó todo el gabo entonces este ya no nos dejó a nosotros nada más que puro puro papel aluminio y corcholata él se lleva todo lo bueno es la ventaja de de ser un buen prospector y tener tanta experiencia que él ya nada más va a las marcas que le interesa y todo lo demás no lo saca entonces no se entretiene él en ciertas marcas de hecho yo ando atrás de él viendo ver que deja como un perrito de carnicería aprendiendo me imagino que es una bala quiero pensar esto es lo que pita pero la verdad no tengo la menor idea yo pienso que si es una bala impactada vámonos vámonos de aquí ya está cayendo la tardecita y nos vamos a ir caminando para que ya suene ya rumbo a la camioneta pero obviamente con los detectores prendidos miren no la grabé porque estaba bien brinconzata la marca y aparte ya traigo bien poquito bien poquita pila en la en la gopro es una monedita actual porque tiene el águila no sé ay dios ya no la puedo ni agarrar es de las de 50 centavos creo como 20 ok hey 50 centavos si me acuerdo de estas monedas si me tocaron ay que va Cuauhtémoc quien es el que trae creo que es Moctezuma no quien será no sé 50 centavos mil 967 si recuerdo que me tocaron de estas ahí está mire ya dos moneditas traigo la suerte seis prospecciones seis monedas bueno más monedas pero ahí está ahorita le preguntamos al experto quién es porque estamos bien indios el bander y yo y uno dice que es Cuauhtémoc y el otro que Moctezuma se me hace que es la tongolele perdón perdón no 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 aquí estaba la otra aquí le volví a escarbar y miren otra moneda esta va a ser qué moneda va a ser esta 20 20 centavos ay le di buen trancazo son moneditas actuales 20 centavos de 1900 qué dice 72 o qué dice bueno son 20 centavitos actuales bueno no están actuales pero sí ahí están bueno ya salió otra monedita en el mismo punto me imagino que aquí se le cayeron se le cayeron juntas las monedas se le cayeron juntas por eso pitaba medio raro y no se los grabé porque porque este pues brincaba la lectura son dos diferentes monedas y una tercera que a lo mejor está aquí o a lo mejor es otra cosa entonces imagínense qué baile traía la numeración del detector pero bueno dije vamos a escarbarle creo que no le atiné aunque aquí debe de estar pues ya está todo flojo de la escarbada que le di en esta zona han salido las otras dos no a ver vamos a centrarla ya me queda bien poquita pila miren ya pitó si estábamos un poquito chuecos era a la derecha ya salió de hecho ahí está la otra moneda ya la vieron si lo alcanzan a ver esta es de igual otros 20 centavos no más que está sin trancazo a la otra si le le arrime su buen trancazo 1985 creo que dice son modelas son monedas este más o menos actuales pero monedas al fin y al cabo está cayendo la tarde me regresé por esta marca la verdad dije no estaba bien bien con silla pero dije ya casi nos vamos miren una bala así que vamos a seguirle que ya se nos fue la luz bueno se nos está yendo no se alcanza a ver muy lejos bien cansados bien cansados bien cansados como te fue amigo nos fue bien la verdad es que nos fue bien muy buena aventura convivimos que fue lo importante la pachangueamos a gusto comimos rico nos espera una cena deliciosa y pues llevamos cositas que a eso venimos entonces bien bien él lo dijo ya no puedo hablar vean nomás que chula chulada chulada de atardecer vean nomás wow que más le puede pedir uno a la vida eh un hb nada más falta ahí está nuestro vehículo esperándonos llegamos a ir por otro lado esperemos que no se lo coman los diones uff no más ¿quién es el que dispara las cheves? eh eh ¿quién es? me pidió el favor que se las llevara aquí están muchas gracias muchas gracias es una para el bander bander aquí está tu cheve voy voy amigos este ya se acabó por el día de hoy ya la verdad ya ando bien cansado estos también acá miren el buen gabo el Georgie no ya ni les voy a decir que diga nada porque la verdad estoy hasta la madre todo el día con ellos y ya la verdad no si la neta entonces este vean sus videos pues si quieren hablar con ellos saludarlos todo el ahí vean ya la verdad ya estoy hasta hasta el gorro entonces este bueno perdón es que es que tenemos es que tenemos público aquí y ya no supe ni qué decir pero bueno ya ya bueno está chido entonces este espero las nuevas aventuras fúrate no puede hacer uno un canal serio la verdad porque traigo traigo una gente uno de repente que no no valora el esfuerzo gracias por su presencia bueno bueno eso es lo malo eso es lo malo cuando le damos cerveza a la gente que no le debemos dar cerveza no para de reír miren entonces bueno bueno está bien no hay ningún problema ya se me olvidó lo que les iba a decir de todos modos ya no tengo ganas de decirles nada entonces este nos vemos en la próxima aventura ya me traigo un sancudo es lo que les digo bueno les iba a mandar saludos en el próximo se acuerdan que les mandé saludos pero la verdad ya termino bien tarde no me gusta hacer videos tan largos entonces ya no les voy a mandar saludos la verdad entonces hasta el próximo bueno no sé yo les aviso ¿sale? nos vemos en la próxima despídense chavos gracias hasta luego bye bye dale listo señores lo prometido es deuda te quitas al pastor pagado por don macuco don macuco hasta rompió la dieta miren el plato ya está solo ya pidió 17 adiós dieta así que ya saben si quieren prospectar con nosotros el que saque la plata paga los tacos ya saben así que ya saben así que ya saben así que ya saben así que ya saben